saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre FreeCAD vamos a presentar acá el décimo segundo diseño vamos a mostrar su desarrollo de la competencia de que organiza TutorTobi una competencia mundial como vemos por acá y bueno vamos a ver en qué consiste esto vamos a dar algunos detalles bueno aquí tenemos como siempre las pistas ortogonales y estos diseños pseudo tridimensionales que tenemos que ver por acá bueno lo de la el objetivo es encontrar la masa tenemos aquí un error de más o menos un gramo y la densidad bien se nos la dan por acá y el nivel de complejidad lo ubicaron en 5 una de las primeras cosas que nos damos cuenta por acá es que esto no tiene como un todo no tiene planos de simetría y hay otra cosa que tampoco he usado en estos en estos tutoriales son ejes de simetría si tampoco tiene simetría entonces como la pieza como todo sin embargo acá imagínense que la pieza constará solamente lo que está a partir del cursor hacia abajo eso sí tiene un plano bueno no es un plano de simetría más bien un eje de simetría que pasaría por aquí normal al plano de la del dibujo entonces si hiciéramos esta parte de acá si diseñamos esta parte y la rotaramos obtendríamos esta parte de abajo y así lo voy a hacer que otra cosa tal vez haya una una esperanza de ver por acá que esto también está simétrico con la rotación pero no es piense los ángulos aquí 69 de 80 así que eso no es simétrico y además los tamaños de estos pequeños salientes tampoco son iguales así que bueno nos conformamos con la simetría que le acabo de decir la simetría vamos a ser parcial aquí hay un detalle se lo voy a decir piense este arco de acá allí dice que en 29 y sin embargo la distancia que hay entre este extremo del arco y lo que sería el centro es 30 ok esto si nos dejamos llevar y no pensamos con detenimiento pudiéramos ver que ahí pudiéramos pensar que hay un error sin embargo no no hay un error también que este es un arco de 29 milímetros aquí está otro de 20 milímetros y bueno hay una línea recta que apenas se percibe porque bueno eso está por efectos del dibujo pero aquí hay un pequeño segmento de recta que otra cosa y por aquí bueno aquí he usado tres croquis uno para la vista superior no para la frontal y otro para la derecha vamos a ver qué fue lo que hice hasta entonces bueno aquí vemos la vista superior fíjense que aquí he diseñado en el croquis solamente esta parte porque esta parte de acá la vamos a obtener por una rotación y la parte de estos salientes que están por acá si tiene que estar en la parte superior vamos ahora a la vista frontal ok y aquí hay un pequeño vamos a decir un pequeño corrimiento de estos triángulos que están por acá pero vamos a ver luego pero fíjense que también hay pocas líneas en relación con lo que nos interesa en el bueno lo que se presentan las líneas que se presentan acá hay pocas vamos a ocultar esto un poco acá y fíjense cuántas líneas hay vamos ahora a ver la derecha está estamos esto y colocamos esta parte y aquí solamente vamos a tener esta parte de acá y esto nos va a servir para quitarle lo que representa un exceso en relación al diseño porque íbamos a hacer un barrido editivo y esto va a quedar aquí rectangular y con esto logramos quitar y fíjense que aquí está la parte que les comentaba al principio dice que está un segmento de recta bueno eso es parte del diseño entonces vamos a ver cómo sale esto si vamos a empezar por el orden en que se hicieron aquí la hice pues aquí el diseño el desarrollo vamos a ver cómo sale esto colocándolo así en perspectiva lo primero que va a hacer es la parte que sería como la base lo voy a hacer con un barrido editivo escojo acá el aparte para crear un sub shape binder y luego fíjense aquí está el recorrido entonces esto lo voy a recorrer esta sección está si lo voy a recorrer según ese camino y con eso obtengo vamos a decir la primera parte ok ahora vamos a hacer una revolución de 180 grados también con un sub shape binder pero este sub shape binder está en el frente vamos a ocultar esto un poco y vamos a mostrar aquí de dónde está el sub shape binder es esto y esto lo vamos a rotar aquí 180 grados pero de manera simétrica y obtenemos entonces esta parte de acá ahora nos falta hacerle lo que es esta parte hexagonal voy a hacerla solamente la mitad y aquí piense que esto va desde fiesta esto no atraviesa no entonces aunque la parte hexagonal está a este nivel la vamos a dar hasta acá y aquí me queda esto piense esto está basado vamos a ocultar esta parte esto está basado en esto pero la he corrido un poco y ahora le hago un barrio sustrativo de acuerdo vamos a ver ahí está piense aquí se ve de acuerdo ese recorrido una vez que hago esto entonces esta revolución que está acá se convierte vamos a colocarla así se convierte en esta parte de aquí y ahí está bueno seguimos una vez con esta parte vamos a hacerle una revolución según este eje una revolución aditiva para obtener lo que sería la base hacemos un patrón polar y obtenemos acá la parte de abajo bueno vamos a continuar vamos a hacerle ahora los salientes esos que aparecen aquí y otra vez con un subshape binder esto no lo vamos a hacer con un barrio si no lo vamos a hacer directamente con un patrón y le colocamos cuánto vale esto es para hacer una sola vez si lo hacemos con un barrido aditivo hay que hacer uno primero después del otro entonces aquí le especificamos la longitud y con eso obtenemos esta parte que piense está rectangular ahora vamos a hacerle este par de salientes vamos a hacer este primero pero esto va a estar corrido un tanto basándonos en esto hacemos un subshape binder y lo corremos desde aquí hasta acá entonces fíjense cómo queda hasta acá más bien y ahora barremos este subshape binder de acuerdo a un recorrido que vamos a mostrar acá ahí está ahí está y con eso logramos este primer saliente al goedw ahí está de igual manera hacemos con el otro fíjense que está el croquis y otra vez creamos un subshape binder de esta parte triangular y lo corremos para acá y ahora hacemos un barrido auditivo ahí está ahí se ve bueno y con eso logramos esta parte ahí está y esto está casi listo ahora lo que vamos a hacer es fíjense como esto está rectangular esta cara de acá y esto está redondo entonces bueno a partir de la derecha eliminar esta parte de acá entonces que es lo que voy a hacer voy a crear un sub shape binder de esto y hago un barrido sustractivo simétrico y con eso fíjense ahí está el el sub shape binder y con esto al hacer nada bueno aquí no es un barrio sustractivo si no dice directamente un pocket a través de todo y obtengo entonces el diseño que me interesa está bien ahí está entonces vamos a ocultar acá y vamos a colocar esta parte de aquí este es nuestro diseño está bien ahí está podemos ocultar esto y aquí vemos el modelo que estábamos buscando ahora también la masa de esto de acuerdo a las exigencias del concurso es 577 gramos vamos a ver cuánto nos dio de nosotros bueno coincide vamos a buscar por acá entonces aquí está vamos a verla y bueno con la densidad que suministra el problema de 2700 obtenemos obtenemos el volumen con esta operación aquí punto 6 punto volumen y nos da justamente el valor que queremos que estamos que aspiramos a buscar y eso es eso es todo eso es todo lo que es el diseño que les puedo decir bueno como siempre si esto les ha gustado la invitación a que le den like que compartan que le den a la campanita y cualquier comentario será bien recibido entonces bueno eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.